¿Qué es la genética? Desde hace tiempo en Argentina el objetivo final es mejorar características de la hacienda, hay características que tienen que ver con la producción y características que tienen que ver con el producto final que es calidad de carne. Cada vez estamos trabajando más en calidad de carne, calidad de carne que tiene que ver con la distribución del músculo y de la grasa en la terneza y cada vez tenemos más herramientas para ir midiendo esas características. Estamos midiendo condiciones como área de ojo de bife, engrasamiento, la grasa dorsal, la grasa intramuscular y estas características, fundamentalmente estas tres quizás son las que más se miden, tienen mucho que ver con la palatabilidad y con el sabor de la carne y son medibles a través de ecografías y además son características de heredabilidad alta a media, o sea que se puede mejorar mucho en la calidad del producto final. A través de la genética también mejoramos actitudes productivas, hay una condición productiva que es, y que se está trabajando mucho ahora, que es eficiencia de conversión. La eficiencia de conversión es la relación entre los kilos de carne y los kilos de alimento consumido por un animal, se está trabajando con celdas que son comederos que miden el consumo y que en función de la evolución de peso del animal estamos relacionando la cantidad de alimento consumido con los kilos de carne producidos, entonces esa es otra condición y que no es lineal con la ganancia de peso. Históricamente era más fácil medir ganancia de peso, se toma un punto inicial, un punto final, las diferencias de peso y los días transcurridos y definíamos ganancia de peso. Pero también había condiciones genéticas distintas, si poníamos un ovillo holando íbamos a tener altísimas ganancias de peso, pero no íbamos a tener calidad de carne, calidad de terminación y tiempo de terminación o madurez del animal. Entonces medir los consumos residuales y las eficiencias de conversión son características que económicamente tienen mucha influencia en el proceso de recría y determinación de un ovillo. Entonces todas estas características tienen que ver y están muy relacionadas con la genética y son heredables en distintas proporciones. Algunas condiciones que tienen que ver con la cría, la fertilidad, el largo de gestación, la habilidad materna, circunferencia escrotal en los machos, leche en las hembras, son índices que influyen mucho en los campos de cría. Y según las condiciones son condiciones de baja heredabilidad, en el caso de fertilidad, precocidad, son de baja heredabilidad. Y ahí sí trabajamos más que con medidas objetivas, con criterios de selección. Criterios de selección son selección de vaquillonas con un entorre precoz, 15-18 meses, se seleccionan las que se preñan primero, la que no se preña con una IATF en los primeros 21 días de servicio, pasan a una segunda selección, generalmente las cabañas eligen las primeras, y es una característica que lleva tiempo ese tipo de selección, mucho tiempo y selección en poblaciones. Los largos de gestación se pueden medir y tienen que ver con la precocidad, y también el largo de gestación es una característica que influye mucho en la facilidad de parto. La facilidad de parto la solíamos medir por el peso al nacimiento, pero estamos viendo cada vez más que el peso al nacimiento está muy relacionado con el largo de gestación. La gestación más corta hace que tengamos terneros más livianos y de mayor facilidad de parto. Y es una condición fundamental, empezando en el proceso, la precocidad, el largo de gestación y la fertilidad es como el inicio del proceso, y son características que tienen consecuencias económicas muy importantes en los rodeos de cría. Y a través de los años podemos tener un rodeo de alta fertilidad, de altos índices de preñez, y creo que es una característica donde tenemos que trabajar mucho en Argentina, porque estamos lejos quizá de los países que son punta en estos índices. Si tomamos la media país, tenemos rodeos que están en los altos índices de los países más desarrollados, pero tenemos muchos rodeos con índices bajísimos, y la media del país hay que mejorarla mucho, y esto es económicamente de consecuencias muy importantes. La cantidad de terneros destetados por año podría ser por lo menos un 10% más, y eso cambia mucho los números. Después pasamos a la eficiencia en la recría, y ahí tiene que haber la rusticidad de la genética que tenemos. No todas las genéticas son iguales, y las genéticas se adaptan a cada una de las zonas. Tenemos en el país muchas zonas distintas, y cada una de esas zonas tiene que ir buscando cuál es la genética que mejor se adapta a las condiciones. No es lo mismo hacer una recría en campos de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, que hacer en el semiárido, en San Luis o en Mendoza, en el este y sureste de Mendoza. Tenemos condiciones más duras de invierno en esas zonas semiáridas, tenemos pastos secos, tenemos que trabajar mucho sobre la base forrajera, y en la presupuestación forrajera en esos campos. En provincia de Buenos Aires la adaptación es distinta, son campos más húmedos, son campos pastosos en invierno, según la zona. También la provincia de Buenos Aires tiene un montón de zonas distintas, pero creo que hay que ir trabajando cada uno en su rodeo, viendo cuál es el tipo de vaca, y cuál es el animal que funciona mejor en el propio planteo. La raza Jereford pura funciona muy bien en todas estas zonas, y además es una raza que es una excelente herramienta para cruzamientos. Es una raza que tiene un buen tamaño, que tiene mansedumbre, y los que hacemos el estilo completo sabemos de las virtudes de los caretas. Los caretas son normalmente al destete animales más pesados, son los primeros que se destetan, son los que se recrían y entran rápido, que se hace terminación a corral, cuando uno empieza a vaciar el corral, primero salen los caretas con buen peso, y los frigoríficos los buscan. O sea que tiene esa virtud de ser una excelente raza cruzante, y una excelente raza pura, con mansedumbre y aptitud materna, en zonas complicadas. Toda la Patagonia es una zona difícil.